Madonna tiene muchos motivos para celebrar y es que, cumplir 64 años de vida no es un logro diminuto en una industria musical que pierde constantemente a sus mayores exponentes a temprana edad. Madonna Louise Veronica Cecconi nació en 16 de agosto de 1958 en el estado de Michigan, lugar que abandonó con el pasar de los años, para empezar el largo camino que la convirtió en la reina del pop. En este capítulo hablaremos de la reina del pop, ya hablamos sobre el rey del pop. El vídeo te lo dejo por aquí arriba, ahora le toca a la considerada reina del pop Madonna. Presta atención y disfruta de este nuevo capítulo de Vintage. La polémica artista se ha caracterizado por reinventar constantemente su imagen y estilo musical, lo que le ha permitido mantenerse vigente por casi 40 años de carrera artística. Madonna es una de las artistas más exitosas de toda la historia. Su extensa fama le ha permitido traspasar fronteras y ser ampliamente reconocida. Madonna no posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Pese a lo irónico que parezca, la cantante se ha negado a tener su propia estrella porque no desea que su nombre sea pisoteado. Madonna ha ganado en diferentes ocasiones en los Razzi, el premio a peor actriz. El 10 de marzo del 2008, Madonna fue incluida al prestigioso salón de fama del rock, uno de los museos más importantes de la música. Diversos medios han dicho que Madonna fue una de las artistas que llamó a la familia de Selena Quintanilla, luego del asesinato del artista. La reina del pop es mencionada en un diálogo de The Reservoir Dogs, película de culto del popular director Quentin Tarantino. La ambición rubia, es también escritora de libros infantiles. Pese a lo raro que parezca, en el 2003 Madonna publicó un libro para niños titulado Rosas Inglesas. Hasta aquí llega nuestro video. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación de nuestro canal. Nos vemos pronto.